Muy buenas, aquí Universo Alex con las noticias frikis de hoy, que en realidad ya sabéis que son de ayer. Época navideña, hay poquita cosa, ya os lo aviso, es lo que toca. En cualquier caso, hay unos cuantos estrenos hoy en Disney+. Primero, nuevo capítulo de What If, que se titula ¿Qué pasaría si Kaori reformara el mundo? Os recuerdo que este capítulo va a ser histórico, porque es el primer personaje original creado expresamente por Marvel Studios para televisión. Bueno, hasta ahora todos habían sido adaptaciones de los cómics, pero este es el primer personaje creado por Marvel Studios desde cero. Ya de paso, os recuerdo que también hoy hay un nuevo capítulo de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, y a eso añadimos la miniserie sobre Rafael Acarra y el estreno de la temporada 22 de Padre de Familia. Como añadido, hoy llega a los cines de por aquí el peor equipo del mundo, la nueva película de Taika Waititi. En noticias de series, vuelvo a Percy Jackson, porque Percy Jackson y los dioses del Olimpo se ha convertido en el mejor estreno, ojo, no solo de Disney+, sino de cualquier cadena o plataforma de televisión de Disney en toda su historia. Ahí lo dejo. Y ahora vamos con los trailers, que en realidad solo es uno, y os dejo el enlace en la bio, comentarios, o también lo podéis encontrar en arroba universoalex, en Twitter, threads, Instagram, TikTok, en cualquier parte. Se trata de el nuevo trailer de Detective Conan The Million Dollar Signpost, que es la película número 27 del personaje y que se estrenará el próximo mes de abril en Japón. Y hasta aquí todo. Esto es lo que hay. Nos vemos.